Es una acción de Cáritas con la colaboración de la Mesa Solidaria con dos objetivos. El primero, una colecta de productos navideños para la canasta, para la mesa navideña. Y el segundo, una colecta de plata en efectivo para poder comprar juguetes para los chicos, para los Reyes Magos. La idea de los productos navideños es recibir donaciones en la sede de Cáritas, ahí en Pauter 530. Pan dulce, budines, garrapiñadas, turrones y sobrecitos de jugo, no alcohol. Puede ser también, eso es miércoles y viernes, hay gente a la tarde, de 4 a 5 de la tarde en Cáritas. Y si no, también hay un canasto para recibir las donaciones en la parroquia. Y vamos a hacer una acción el sábado 14 y el sábado 21, si todavía conseguimos voluntarios, para en los supermercados recibir la colaboración de la gente. Y lo de los juguetes, bueno, eso va a haber alcancías en distintos lugares, en distintos negocios de Trenquelauque, que van a tener un logo que dice Reyes Magos, Mesa Solidaria, para colaborar con efectivo. Y la idea después con eso, preferimos hacerlo por ahí, suena feo hacerlo con efectivo y no recibir juguetes, pero hay un listado de cuántos varones son, cuántas mujeres. Entonces, con la plata conseguimos mejor precio por cantidad, por los juguetes. La idea es la sede de Cáritas, como dije, el miércoles y viernes, ya este viernes van a estar recibiendo, la semana que viene también. En la parroquia va a haber un canasto para recibir las donaciones durante toda la semana, la que viene y la otra antes de Navidad. Y después, el que quiera colaborar, nos va a encontrar en la anónima, en Carne del Colegio, con los canastos, recibiendo las donaciones. Y después las alcancías van a estar en distintos lugares, como farmacias, ferreterías, eso. Si alguno quiere colaborar para estar en los supermercados, vamos a hacer el sábado 14 y el sábado 21, un turno que sería de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y otro turno desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche, más o menos. Dos turnos de 4 horas. Ahí se pueden acercar jóvenes, gente que quiera colaborar, estar ahí nada más recibiendo la donación de los que salen del supermercado.